y bueno pues aquí estamos de nueva cuenta miren el grabándoles un pequeño vídeo aquí en el local de el jacalito aquí andamos con david ahora que nos vino a visitar david vino a saludarnos al tigre 3 de la pequeña traviesa mojica de la cotorrina desde arandas viene de la cotorrina 100.1 fm de esmero arandas jalisco la tierra de la grave de la tierra del mezcal una de mezcalito no aquí estamos de la cotorrina 107.5 fm la radio que te consigue y bueno ahí está mi compadre de la única la radio que nació grande 88 puntos aquí estamos con mi copa miguel con mi copa tigre con usted con su esposa con mi sobrina mi sobrino y con un gran amigo mi señora su cuñada mi cuñada claro que sí aquí estamos tomando un poquito medio rudo pero bueno hasta hasta que hasta que tuvimos el gusto a ver hay estallos que digan si está crudo verdad que no está muy delicioso aquí estamos con tomás saludos muchas gracias por invitarnos mire ayer vinimos y hoy otra vez nos encantó este lugar este muy agradecido muy bueno muy bueno todo lo que vende miren ahí están una bebida muy rica sin licores sin licor porque ahorita no 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 estamos en ley seca pero muy buenas las bebidas miren la playuda aquí está la playuda la playuda así se llama mi sobrino el gallo así es de que muy delicioso todos aquí estamos disfrutando el sabroso gourmet que nos ofrece el jacalito en este restaurante donde hay una gran variedad de platillos muy deliciosos donde nos invitamos para que vengan a deleitar nomás que sabroso sabor que esas son además las bebidas pues muy exóticas muy atractivas donde podemos disfrutarlas al 100 con el ambiente familiar que cuenta aquí nuestro amigo tomás si como se llama para acá arriba como llegarían aquí aquí se llama el chubasco salida a guadalajana así es pues david que diga unas palabras los invitamos a que escuchen la contorrina 100.1 también nos pueden escuchar por www.lacotorrina.com ok y saludos para quién para tigre 13 y la pequeña traviesa y la pequeña traviesa no me gusta la cachucha para hablar de mi compadre pero no anda en la bicicleta pero hoy no anda en la bicicleta y luego ahora trae su su dama a un lado que lo trae cortito jajaja si no así como debe de ser ahí está mi hija jessi también que ya se se está comiendo una deliciosa y rica hamburguesa el tigre 13 que estás comiendo tu un pollito sabes que digo como se llamaba palmenzano palmenzano es un pollo palmenzano palmenzano término tres cuartos sano para el tigre 13 el pollo se llama palmenzano 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 podemos apreciar una gran variedad de aves exóticas allá en la parte de atrás palomos periquitos cotorros de todo cotorrines cotorrines como la cotorrina eso como la cotorrina por eso le gustó por eso le gustó a Mojica venir aquí ¿verdad? le pusimos la cotorrina por el cotorro de mi compañero yiii dile ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dá? ¿ya están allá? ¿qué empezó? estamos desolando en arandas jesús maría muy muy bonito lugar miren aquí ahí anda el periquillo peleando miren eh pero eso sí llevando siempre la humildad porque la humildad domina la soberbia ¿verdad compañero? todo el tiempo comadre todo el tiempo al aire libre aquí estamos jesús una solita agua pariente una solita agua pariente un agujita agua ¿cuál de algo compadre? ¿quieres un agua? buen agua ¿no quieres un agua? bueno jesús 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 saluditos, saluditos para todos y linda tardecita saludos, saludos, un abrazo para todos los seguidores del Titi Tigre 3 y la Pequeña Travesa gracias, gracias escuchen la cotorrina la estación que te consiente ahí está, ahí está y mil disculpas a todos los que les hemos estado diciendo que ya se acabó la fiesta pues, este, siguen siguen las perinaciones sigue el castillo también sigue o no sigue? no, castillo no se va a quemar en otros puntos y ya se nos darán las indicaciones se acabó nomás el teatro del pueblo el atrio parroquial ese sí finalizó y la quema del castillo, la fórmula se van a quemar en varios puntos estratégicos, el señor Pura ya nos está dando la información pero sigue, las mañanitas las perinaciones y las vibraciones siguen al cielo nada de cantinas cantinas cerradas eso sí ok para saber, para no estar dando malas informaciones porque a veces no sabemos darles una información yo soy muy malo para hablar no, no hable, hable hable, hable estamos aquí por viernes todo, todo, todo todo, todo yo soy muy malo para hablar que se vengan a su lugar 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 no, no, cocino pero si le inventamos lo hacemos como no los invitamos aquí con Tomás a su cajalito sí, muy bonito lugar muy bonito muy rico todo lo que preparan que volvimos ayer estábamos aquí sí ahora volvimos sí, ahora volvimos así es para todos los amigos de los Santos para que vengan que hay gourmeta que hay con deliciosos platillos olviden el centro vende a la orilla aquí en el jacalito restaurante no fallen vengan vengan con Tomás aquí en el chubasco están tígeres David León de la Cotorrina Dandas está vivo la única vengan aquí los esperamos vengan vengan a Cotorreo así es muchas gracias linda tarde para todos